Yo creo que lo importante es echarnos a andar y le quisiera decir que empezamos y presentamos a los candidatos quienes están el día de hoy. En estricto orden, ¿cómo se sortió? Es Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, Mariana. Gracias, buenas tardes. A la candidata sin partido, Lorena Osornio. Muchas gracias, Lorena. A Claudia Sheinbaum, candidata de la candidatura común. Juntos haremos historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. A Marco Rascón, Partido Humanista. Marco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Mike Miquel Arriola, del Partido Revolucional Institucional. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Miquel. Y Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Purificación Carpintero, de Nueva Alianza. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirme conducir el debate. Bueno, minuto de presentación inicial y está sorteado y lo vamos presentando. ¿Cómo quedó el sorteo? El sorteo marca que Miquel Arriola tiene un minuto para plantear en esta parte inicial lo que Miquel considera y los otros candidatos del Partido Revolucional Institucional. Miquel, adelante. Buenas noches. En 20 años de gobiernos del PRD y de Morena, que son lo mismo, nuestras familias han visto cómo se deteriora el nivel de ingreso, la falta de agua, cómo se deteriora la ciudad por la corrupción y la inseguridad. Y lo peor, el narcotráfico está estacionado en nuestra ciudad, lo que está poniendo en suerte la vida de nuestros hijos. Aquí están las representantes del caos. Por un lado, Alejandra Barrales, que lidera el cártel inmobiliario, que no ha podido explicar por qué tiene una casa en Miami y por qué tiene otra casa en Las Lomas. Aquí está Claudia Sheinbaum, que lidera el cártel de los narcodelegados, que además son premiados por López Obrador con candidaturas y amnistía. La única forma de salir de esta pesadilla es votar por Miquel Arriola, el candidato de la familia, de la vida y de los valores. ¡Fuera mafias! Gracias, candidato. Pasamos a continuación con Lorena Osornio. Ella es candidata sin partido. Adelante, Lorena. Tienes un minuto. Muy buenas noches. Mi nombre es Lore Osornio. Soy vecina de la Colonia Centro y soy la primera candidata independiente en la Ciudad de México. El día de hoy quiero agradecer a todos que nos den la oportunidad, a los ciudadanos de participar por primera vez en la historia, que tengamos una representación ciudadana. Mi trabajo se ha hecho por medio de asociaciones civiles. He vivido y he trabajado en el centro. Y pues lo que estamos cansados los ciudadanos es de lo que hace Miquel. Perdón, Miquel, pero yo creo que aquí venimos a decir qué es lo que vamos a hacer. Todos los ciudadanos estamos cansados de lo mismo, de que estamos oyendo siempre las críticas de otro. Los ciudadanos ya sabemos de qué pie coge a cada quien y creo que es el momento de que hagamos propuestas claras y reales, no propuestas de lo que ya han hecho algunos. Yo creo que en su momento los ciudadanos van a determinar quién es el mejor. Gracias. Gracias, candidata. Bueno, a continuación el turno es de Purificación Carpinteiro. Ella es candidata del partido Nueva Alianza. Purificación, adelante. Buenas noches a todos. Soy Purificación Carpinteiro. Y a diferencia de mis adversarios, yo no tengo compromisos políticos, ni con los poderes fácticos, ni con ninguna de las mafias. Me indigna que en estas elecciones estén participando dos candidatas que también han participado en los gobiernos de esta ciudad y que en lugar de pedir tu voto deberían estar pidiéndote perdón. Perdón porque no tienes agua. Perdón porque no tienes chamba. Perdón porque te han asaltado. Perdón porque esta capital sufre la peor corrupción y está sumida en la crisis. Yo no tengo jefe. Yo no tengo ningún miedo a los poderosos ni les rindo pleitesía. Pero yo tengo la solución para tener una ciudad en la que todos podamos ser exitosos. Vota por mí. Purificación Carpinteiro. Gracias, candidata. Turno de Alejandra Barrales. Ella es candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Alejandra, adelante. Buenas noches a todos. Hoy quiero que conozcan quién es Alejandra Barrales. Yo, igual que muchos de los que hoy nos están viendo, nací en esta ciudad y también vengo de la cultura del esfuerzo. Empecé a trabajar desde los 18 años. Me convertí en sobrecargo. Siempre he defendido y combatido las injusticias. Por eso mis compañeros me hicieron dirigente nacional. He sido siempre una mujer de entrega, resultados. He entregado buenas cuentas en todos lados donde hemos trabajado. Me invitó Andrés Manuel López Obrador a participar en el PRD. Después, Lázaro Cárdenas Batel me invitó a ir a su gobierno como secretaria de Desarrollo Social. Después, Marcelo Ebrard me invitó como secretaria de Turismo. Después, el doctor Mancera me invitó como secretaria de Educación. He sido cuatro veces legisladora. Dos millones y medio de ciudadanos capitalinos me dieron su confianza, me convirtieron en senadora de la República. Actualmente, soy mamá de Máxima. Muchas gracias. Gracias, candidata Alejandra. A continuación, Claudia Sheinbaum, candidata de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante, Claudia. Buenas noches. Todas y todos sabemos que la ciudad no está bien por un gobierno que nos dio la espalda. Hay grandes regresiones en la ciudad, en seguridad, en servicio de agua potable, en el metro, en general en los servicios públicos. Y eso es porque hicieron del gobierno un negocio privado y de los problemas de la ciudad un calvario para todos y para todas. Pero ya dijimos, basta. Basta de abusos y basta de negocios al amparo del poder público. Soy Claudia Sheinbaum y juntos vamos a construir una ciudad con innovación y con esperanza. La esencia de una ciudad innovadora es capacidad y honestidad. Honestidad en el uso de los recursos públicos para beneficio de todos y de todas, en particular para los que menos tienen. La esencia es la prosperidad compartida. Gracias, candidata. A continuación, vamos cerrando esta primera ronda. Todavía tenemos dos participaciones. Marco Rascón, Partido Humanista de la Ciudad de México. Marco, tienes a partir de ahora un minuto. Porque en 1997 ganamos el gobierno de la ciudad para ser una ciudad de iguales y una ciudad para todos. Estoy aquí por 1968, 1985 y 1988 y hoy este ideario está amenazado por el olvido y por la pérdida de rumbo. Estoy en esta justa porque luchamos para tener una constitución propia y democrática y ante ella vengo a comprometerme para gobernar el presente y futuro de la ciudad. Sabemos que no es un tiempo de augustos, sino de calígulas y decididos hemos venido a luchar contra los pocos que la quieren hacer retroceder, la amenazan, la han defraudado y dividido. Con madurez y experiencia, volvemos a navegar en esta ciudad lago, ciudad anfibia, nuestra tierra y nuestra agua. Gracias, candidato. Marco Rascón. Cerramos esta primera ronda. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, Mariana. Buenas noches. No cabe duda que el próximo jefe de gobierno de esta ciudad será una mujer. Y tú no tienes dos, sino tres opciones para elegir. La primera, que es Alejandra Barrales, que representa la continuidad del desorden que impera en esta ciudad. La segunda, que es Claudia Sheinbaum, que representa parte del problema de lo mismo y que cuyo único objetivo es que López Obrador llegue a la presidencia. Y la tercera es Mariana Boy, que soy licenciada en Derecho con una especialidad en Administración Pública. He trabajado para distintas organizaciones no gubernamentales, una de ellas Greenpeace México. Pero también he sido servidora pública para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el Partido Verde he trabajado para que el 70% de la legislación ambiental sea hoy una realidad en nuestro país. Para nosotros, medio ambiente significa seguridad, salud, empleo y oportunidades económicas. Tú no tienes dos opciones nada más en esta elección. Tienes dos mujeres. Muchas gracias, candidata, muchas gracias. Cerramos la primera fase, la presentación. Ahora viene el primer tema, recordándoles el tema de la bolsa de tiempo. Si alguien inicia sintonía y nos está viendo, no lo digo tanto por ustedes sino por el público, cada uno de los candidatos tiene, candidatas tiene cuatro minutos que puede administrar como mejor le parezca. Puede participar muchas veces o pocas veces o una sola vez. Es decisión de las candidatas o los candidatos. A ver, ¿de qué se trama? ¿De qué se trata este tema? Es urbanismo y sustentabilidad. Es importante decirles cómo salió el tema. El tema sale fundamentalmente de los programas de los partidos políticos, de las discusiones en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y estos dos temas le hemos colocado una serie de subtemas, no tanto para limitar sino para ir circunscribiendo todos los subtemas que hay, que pueden ser de interés de usted sobre todo y que están en la agenda de los y las candidatas. Bueno, a ver, voy mencionando, yo sé que lo saben, pero lo repito, desarrollo urbano y metropolitano, vivienda digna y asentamientos irregulares, infraestructura y servicios públicos, movilidad urbana y reordenamiento vial, transporte público eficiente, contaminación, medio ambiente, recursos naturales, aguas y servicios básicos, manejo de desechos, separación de residuos, drenaje. Sé que son muchos temas, pero es un poco como para ir más o menos delimitando el terreno. Bueno, también en este proceso hay una presentación de un minuto y después de la presentación de un minuto entraremos en lo que es la bolsa de tiempo. En la presentación de un minuto, también sorteado, la primera persona que tiene la voz es Lorena Osornio, candidata sin partido. Tiene un minuto para abrir el tema. Adelante, candidata. Muchas gracias. En materia del medio ambiente, hoy en México es un gran problema, principalmente con el desabasto de agua. En la gran mayoría de nuestras delegaciones, el desabasto es grandísimo y pues nosotros como candidatos, como en nuestra plataforma, estamos promoviendo una ciudad amable con el medio ambiente, encaminada al desarrollo sustentable. Una ciudad con aire, con calidad de aire, comprometida con el medio ambiente, una ciudad con agua y una agenda verde. Me comprometo que en el primer gobierno ciudadano de esta ciudad, de cada peso se gaste 25 centavos para mejorar nuestro medio ambiente. Habrá calles específicas en donde se pase el transporte público para agilizar la vialidad y las unidades y que impacte positivamente en el medio ambiente. Vamos a revisar el marco jurídico. Gracias, candidata. Gracias. Bueno, urbanismo y sustentabilidad. Un minuto es la presentación del tema. El turno es de Claudia Sheinbaum. Candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante, Claudia. En nuestro gobierno vamos a poner orden al desarrollo inmobiliario caótico, excluyente, que genera problemas y que no tiene contenta a la población en esta ciudad porque ha generado enormes problemas en la vida cotidiana. En nuestro gobierno no va a haber violaciones al uso de suelo, ni desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni desde la ilegalidad. En nuestro gobierno no va a haber privatizaciones del espacio público y vamos a revisar todos los contratos que le quitaron el espacio público a las personas. Y digo nuestro gobierno porque vamos a hacer un gobierno en donde escuchemos a la ciudadanía. Un gobierno por consenso. Nunca más un mega desarrollo en contra de la vida cotidiana de las personas. Y vamos a mejorar la movilidad, el servicio de agua potable, vamos a mejorar los espacios públicos y a crear nuevos espacios públicos con capacidad y con planeación. Esa es la ciudad innovadora. Gracias, Claudia. El turno de Purificación Carpinteiro. Presentación, un minuto. Urbanismo y Sustentabilidad. Partido Nueva Alianza. Adelante, Purificación. La espacios de agua es un problema indignante en esta ciudad. Y la verdad es que viene desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que te hace falta, que abres la llave en tu casa y no te sale agua, cada vez que tienes que comprar una pipa de agua y pagar por ella a precio de oro, deberías recordar que Claudia Sheinbaum estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente y no hizo nada porque tuvieras agua. Debería pedirte perdón. Perdón porque al final de cuentas fue su responsabilidad. Pero yo tengo la solución. La solución invertiré para poner concreto permeable, para que el agua de lluvia sea absorbida por el subsuelo, para que evites también las inundaciones, que llegue el agua hasta tu casa y a ti y a tu familia no les falte más. Es el líquido vital. Yo puedo hacer que esto suceda y te garantizo que siempre tendrás agua en tu casa. Soy Purificación Carpinteiro y me comprometo. Gracias, candidata Purificación. El turno, insisto, urbanismo y sustentabilidad. Un minuto es la presentación del tema. Marco Rascón, Partido Humanista. Agua y áreas protegidas. Recuperación de la cuenca del Valle de México y su riqueza hídrica. El tema del agua es un tema de equidad y yo creo que el punto nodal es cómo reducir el consumo de 360 litros por persona a 160 como ordena la Organización Mundial de la Salud y es sustentable. Este asunto ha tenido problemas porque desde 1992 el sistema de aguas y de cobros en la Ciudad de México fue privatizado por el gobierno de Carlos Salinas y el entonces regente Manuel Camacho, que fue ratificado ese convenio de privatización por Andrés Manuel López Obrador en 2002-2003 y así ha continuado hasta la fecha. Esos son de los grandes problemas que hoy tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Gracias, Marco, Partido Humanista de la Ciudad de México. El turno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. El mismo tema, urbanismo y sustentabilidad. Un minuto adelante, Mariana. Durante los últimos 20 años al gobierno le ha importado muy poco las condiciones en que vivimos los capitalinos. Prueba clara de ello es que hoy reina la corrupción en materia inmobiliaria. Número dos, los microbuses y transporte público abunda el pirataje y además nos estamos quedando sin agua para nuestras familias. Por eso, primero que nada, voy a detener las construcciones irregulares, duplicando el número de inspectores para que vigilen que la ley se cumpla. En segundo lugar, yo sí voy a meter a la cárcel a los responsables de obra que no cumplan con la ley. En tercer lugar, voy a impulsar un programa de formalización para los microbuses piratas, pero siempre exigiéndoles que ofrezcan unidades dignas y rastreables. Y en tercer lugar, voy a invertir para recuperar el 40% de lo que hoy se pierde en fugas de agua. Gracias, Mariana, candidata. Bueno, a continuación, Alejandra Barrales, coalición por la Ciudad de México al frente, urbanismo y sustentabilidad, dimos una serie de subincisos. Adelante un minuto, Alejandra. Muchas gracias. Es importante reconocer que cuando uno habla de desarrollo urbano y medio ambiente, tenemos que pensar que todo lo que hacemos o dejamos de hacer impacta nuestras vidas a futuro. Por eso estoy obligada a señalar hoy que Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de medio ambiente que fue en esta ciudad y es responsable en gran medida de mucho de lo que hoy está padeciendo esta ciudad. Es importante decir que Claudia, cuando fue secretaria de medio ambiente, fue la única secretaria de medio ambiente en el mundo que se dedicó a llenar de cemento la ciudad. Mientras la ciudad necesitaba agua, ella la llenó de cemento. Fue la única secretaria en el mundo que en su gestión se dedicó a hacer segundos pisos. Hoy la escucho hablar y parece que nunca hubiera gobernado. Ella dice que va a cuidar el suelo de conservación. En su gestión, ella cambió el suelo de conservación de Santa Fe para recibir cemento para hacer los segundos pisos. Por eso, Claudia Sheinbaum está reprobada. Bueno, cerramos esta primera ronda que tiene que ver con el tema urbanismo y sustentabilidad. Un minuto, Miquel Arriola, Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Miquel. El diagnóstico de la política de urbanismo y sustentabilidad es que no ha habido política en los últimos 20 años. Me sorprende que las dos candidatas del PRD y Morena vengan a hablar de lo que no han podido hacer en 20 años. Y pongo varios ejemplos. Movilidad. Nos quitaron a las familias dos horas y media al día en traslados. Nos subieron el metro de unos 50 a 5 pesos y hoy el metro sigue siendo un caos. Nos quitaron el agua a la mitad de las familias de la ciudad. Pero el descaro más grande es que sus delegados nos venden las pipas. Hoy el que menos tiene es el que paga 500% más por el agua en la Ciudad de México. Y en materia de vivienda, sólo Claudia puede afrontar el gasto en vivienda. Cinco millones de pesos en promedio por casa. Nos han lanzado a la periferia por falta de política de urbanismo. Bueno, cerramos entonces la presentación del tema. Les reitero, cuatro minutos, cada quien sabrá cómo administrar su tiempo. Y les quiero reiterar, ahora sí que según el sapo es la pedrada, según veo quien levante la mano, tendrá la palabra. Empezamos, Miquel. Corre tiempo para Miquel Arreola. Vamos ya por las propuestas. Vamos a construir 100 kilómetros de metro en la ciudad. ¿Para qué? Para que tu familia tenga una hora en la mañana y otra en la tarde para estar juntos. Segundo, vamos a construir tres trenes suburbanos para bajar los tiempos de tres horas y media, por ejemplo, a Tecámac, a menos de 40 minutos. Voy a sacar los trailers de la ciudad con un circuito exterior. Con eso, vamos a reducir en 30% el tráfico de la ciudad y en 25% las emisiones. También promoveremos para las mujeres, con los empresarios, el trabajo en casa obligatorio. Necesitamos también privilegiar a las personas que puedan ir tres o más en un coche con carriles especiales que le den más fluidez. Y vamos a renovar los 25 mil microbuses de la ciudad. Bueno, Tere, dos minutos con 58 segundos. Adelante, purificación. Hoy hay 376 trenes en operación en el metro y 100 se encuentran en reparación. De esos 100, deberían haber apenas 30 en reparación. Los otros 70 están canibalizados. Es decir, les han quitado piezas para reponer otros. Yo me comprometo a que en los seis primeros meses de mi gobierno, esos 70 estarán en operación para incrementar el número de trenes en 70 más, a fin de disminuir el tiempo de espera entre tren y tren. Así podremos de inmediato poner en orden el metro y podemos agilizar el tráfico. Muy bien, te quedan tres minutos con 21 segundos en tu tiempo. Alejandro. Muchas gracias. Estoy convencida que cuando hablamos de visualizar nuestra ciudad, es muy importante que la visualicemos a largo plazo. Parte de lo que hoy ha golpeado a nuestro país y a nuestra ciudad son estas visiones cortoplacistas. Por eso, he diseñado junto con los mejores, los expertos a nivel nacional e internacional en problemáticas de ciudad, hemos pensado en un plan maestro de ciudad. Y hablamos de un plan maestro porque hablar de un plan de gobierno es hablar de seis años. Nosotros estamos visualizando la ciudad a largo plazo. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad necesitamos dentro de los próximos 30 años? Y es muy importante que en este plan de ciudad garanticemos cinco visiones, que son mis cinco compromisos a la hora de llegar a gobierno. Primero, como ya lo dije, visión de largo plazo. Es muy importante que todo lo que hagamos sea pensando la ciudad a largo plazo. Segundo, una visión metropolitana. Es muy importante también que toda la política pública que desarrolla esta ciudad sea coordinada con nuestros estados vecinos, los cinco estados, pero sobre todo el Estado de México. Un tercer eje fundamental, necesitamos garantizar una visión integradora. Esta ciudad no puede seguir siendo más una ciudad tan desigual. El Código Postal no puede ser el que decida la capacidad de recibir los servicios básicos en esta ciudad. Un cuarto eje fundamental, mi compromiso, una nueva relación entre ciudadanos y gobierno. Nosotros, lejos de sentir desconfianza de la sociedad civil, estamos obligados, estamos animados a caminar de la mano con sociedad civil. Un quinto eje también fundamental, garantizar Estado pleno de derecho. En mi gobierno, la ley se tiene que hacer valer. Y la mejor forma de ejemplificar esto que estamos diciendo, lo comparto con esta visión que tenemos de la nueva ubicación del aeropuerto de la Ciudad de México. Un asunto que para nosotros no solo no es un problema, para nosotros la ubicación de este nuevo aeropuerto es una oportunidad. Este aeropuerto traerá de inmediato 400 mil nuevos empleos. Desde el primer día de mi gobierno estaremos trabajando para quedarnos en esta ciudad con los 400 mil empleos. Este aeropuerto estará cercano a la zona oriente de la ciudad, que es una de las zonas más pobres, más lastimadas y que más desarrollo requieren. Y otra gran oportunidad que nos da esta reubicación del aeropuerto. De inmediato nos convierte en la única ciudad en el mundo con una reserva territorial tan grande como esta de 800 hectáreas. Yo lo he dicho también convencida, esa reserva ni Obama la tiene. Pero les quiero decir con toda claridad, sabemos qué vamos a hacer con ese espacio. Vamos por una ciudad universitaria 2 y vamos por un nuevo pulmón para esa parte de la ciudad. Un Chapultepec 2. Muchas gracias. Tienes un minuto con 15, 14 segundos de tu tiempo abonado de los cuatro minutos. Adelante, Marco. Yo creo que aquí falta el PRI, ¿no? O sea, porque yo no sé qué representas realmente, Miquel. Las propuestas de Miquel Arriola son la regresión en todo y más aún en urbanismo, sustentabilidad, justicia y seguridad. La Ciudad de México los echó a Alfredo del Mazo, con el cual ahora están gobernando con el hijo, en el Estado de México, pues en una catarsis de opacidad. Es la imposición de la especulación sobre la planeación y más aún de los intereses privados sobre los públicos. ¿Qué hicieron con Acapulco? ¿Qué hicieron con Cancún? ¿Qué hicieron con muchas de las zonas de las reservas naturales? Son los campeones. La propuesta de Miquel Arriola atenta contra la inteligencia y la nueva constitución, generosamente incluyente, pero débilmente defendida. Miquel es un duarte, un entreguista a la Casa Blanca del Norte y de las Lomas, un chapulín de la derecha a la ultraderecha y del calderonismo al peñismo. Arriola está unido a los que han corrompido y violentado a México, los que justifican los feminicidios, los que nos quitaron los 43, los del terror contra los migrantes, los que ven indolentes el asesinato de periodistas. Arriola quisiera un gobierno como el del Estado de México y sus dinastías. Arriola significa la ciudad de una sola forma de ser familia, una sola forma de ser joven, una sola forma de sexualidad, una sola religión, el que quiere mandar a los adolescentes a las prisiones en vez de mandarlos a las escuelas y negar la existencia de la comunidad LGBTI. Arriola está inspirado en Díaz Ordaz, él es Tlatelolco, él es el joven halcón del 71 que odia el derecho de manifestación y expresión, es la guerra sucia, es el que prefiere desaparecer a enjuiciar, es Batman, es el partidario de los torturadores, los que detestan los derechos humanos, la cultura y la diversidad y los que no han fumado marihuana, pero se intoxican con las ideas de la derecha que son mucho más perjudiciales que cualquier otra y por eso andan en un perfecto mal viaje. Arriola es Porfirio Díaz ofreciendo poca política y mucha administración, es el pequeño Limantur modernizador, el que viene a gritar desde el púlpito que esta ciudad vive en el pecado, por eso ni los partidos que apoyan a MID lo quieren. Un ejemplo de los cambios en la ciudad que irritan a Miquel y su misión es que hoy cinco mujeres sean candidatas a gobernar la ciudad. La crítica de Arriola a candidatas no es por sus posiciones, no es por lo que dicen, poseen y piensan, sino por ser mujeres. Bueno, tienes un minuto con 12 segundos de tu tiempo abonado, Marco Rascón. Estamos siguiendo el turno, he estado atento. Claudia, tu turno. Sí, quiero tocar dos temas. El primero, aclarar, fui secretaria de Medio Ambiente. En aquella época, en esos seis años, bajé 30% la contaminación. Reforestamos con 10 millones de árboles y no solo eso, sino creamos la mejor o la más innovadora forma de transporte público en la actualidad, que es el Metrobús en la Ciudad de México, que tiene muchos problemas y los vamos a mejorar. Déjenme, ya que estoy tocando el tema de la movilidad, pasar a las propuestas. Las claves son en la movilidad, la coordinación central. Actualmente hay muchas instituciones del gobierno de la ciudad que no se ponen de acuerdo para poderse integrar en un modelo de movilidad para la ciudad y por eso la ciudad está como está. El segundo tema central es el uso de las tecnologías. Tenemos más tecnología hoy en el celular que la tecnología de los semáforos de la ciudad. El tercer tema tiene que ver con el transporte concesionado. Vamos a regular el transporte concesionado, pero también vamos a permitir que entre a las nuevas tecnologías para hacer un transporte mucho más seguro. El cuarto tema, vamos a rejuvenecer y repotenciar los sistemas de transporte público de la Ciudad de México. El metro lo subieron de tres a cinco pesos y está en las peores condiciones de su historia. Vamos a invertir en el metro, vamos a invertir en mejorar y más metrobús. Vamos a invertir también en el sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México y vamos también a crear un nuevo sistema innovador de movilidad en la ciudad. Y estamos pensando en las personas que más tiempo tardan y que más gastan. Las personas que viven en la periferia, las personas que viven en la parte alta de la Ciudad de México. Y para ello es el cablebus, 38 kilómetros de cablebus, una movilidad por cable con estaciones que nos permita conectarnos con el sistema de transporte masivo de pasajeros de la Ciudad de México. 38 kilómetros, uno en Gustavo Amadero, otro en la delegación Iztapalapa, otro en la delegación Tlalpan y otro en Álvaro Obregón. Esa es parte de una ciudad innovadora. Muy bien, dos minutos con tres segundos del tiempo abonado. candidata Claudia Sheinbaum. Adelante, Lorena, candidata sin partido. Adelante. Muchas gracias. Pues para mí mi único compromiso eres tú y tu familia. Yo no tengo ningún arreglo con nadie ni con ninguna cúpula política, como lo hemos visto con todos los partidos políticos que están en este momento. El gobierno de los ciudadanos que me propongo encabezar tomará decisiones para ti, no para cúpulas políticas, lo vuelvo a repetir. Los políticos toman decisiones en beneficio pues propio, porque de nosotros los ciudadanos sufrimos mucho. Yo le quiero preguntar a todos los candidatos que están aquí, si algún día se han subido al metro, si algún día se han subido al metrobús, en horas pico. No me pueden decir que sí, porque solamente los vemos cuando están con cámaras y con sus guaruras atrás de ustedes. Nunca los hemos visto en un metrobús, en un camión, en un metro rodeado a las 7 de la mañana con miles y miles de personas. ¿Cómo pueden venir a dar propuestas ustedes cuando durante tantos años han estado gobernando? Perdón, Claudia, tú en Tlalpan, ya ha habido una deforestación tan grande en esa delegación. O tú, Alejandra, que en el tiempo que estuvo Mancera, hubo una, fue la peor contingencia que tuvimos en la Ciudad de México. ¿Qué puedo decir tú, Miquel, con el Estado de México? Con la cuenca del río Lerma. Yo creo que ustedes vienen a darnos siempre, siempre. A lo mejor piensan ustedes que todavía somos tontos los ciudadanos. Por algo yo estoy aquí. Por algo los ciudadanos me eligieron para poder yo ser la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México de manera independiente. Aunque hayan puesto todas las trabas en las leyes que rigen nuestra ciudad, lo logramos. Soy la única candidata que rebasó las leyes que ustedes pusieron. Ustedes están aquí para generar leyes a favor de los ciudadanos, no para montarse de nosotros. Ustedes están aquí para generar leyes reales y en beneficio de los ciudadanos. Precisamente hablando del metro, lógico, subieron el metro, Mancera subió el metro y sigue estando igual cuando el metrobús, o el metro, perdón, tiene solamente capacidad para 3 millones de habitantes y cuando en este momento más de 5 millones de usuarios lo ocupa. Yo creo que hay que poner propuestas claras y reales, no fantasías que toda la vida nos han traído y durante tantos años nos han impuesto. Gracias. Lorena, candidata, tienes un minuto con ocho segundos del tiempo que te queda. Mariana, voy. Candidata del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, Mariana. Yo quisiera comenzar por decir que la construcción del segundo piso es completamente inaceptable y reprobable. Invertir esa cantidad de recursos en privilegiar el uso del automóvil de unos cuantos es completamente inaceptable. Con esos recursos se debió haber beneficiado a la colectividad que hoy vive una crisis completa en términos de movilidad. Tenemos un transporte público deficiente, insuficiente, de mala calidad y mal conectado. Y es una mentira que se ha reducido el 30% que se redujo en ese entonces el 30% de la contaminación. Si hubo alguna reducción fue por acciones puntuales del gobierno como sacar la refinería y algunas industrias de la Ciudad de México. Pero lo que sí es una realidad es que a partir de la construcción del segundo piso del periférico hubo un incremento del 30% de la flota vehicular. Y con esto, recientemente, un incremento en la contaminación del aire y en la deficiente calidad del aire. Este tipo de políticas mal encaminadas y políticas fracasadas tienen que acabar. La prioridad de mi gobierno es la colectividad. Necesitamos beneficiar a todos los ciudadanos que hoy se encuentran en una absoluta desigualdad de oportunidades, de acceso a servicios de salud y de educación, precisamente por la deficiente movilidad que tenemos en la ciudad. Por eso yo voy a construir 50 kilómetros de metro, voy a construir 40 kilómetros de metrobús para que pueda conectar a la zona poniente y a la zona sur, que hoy no tienen opciones de conectividad. Pero también voy a proponer e impulsar una política de horarios escalonados que nos permita, en primer término, a la administración pública y a la iniciativa privada tener horarios distintos de entrada y de salida a sus centros de trabajo, de manera que podamos descongestionar no sólo el transporte público y con esto hacerlo mucho más seguro, sino también las vialidades y con esto poder reducir los índices de contaminación. Un transporte público menos congestionado es igual a un transporte más seguro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Un minuto con 56 segundos. Te queda el tiempo abonado. Miquel, adelante. Querido Superbarrio, pues te agradezco que hayas invertido tres minutos de los cuatro que tienes en esta ronda para referirte a mí y además aprovecho para reaccionarte con otra propuesta que creo que te va a caer muy mal porque yo de niño me acuerdo de verte siempre tapando Reforma vestido con un uniforme de superhéroe, pero realmente no has sido un superhéroe. Le has dejado sin empleo a muchas personas en la ciudad y el planteamiento es regular las marchas. Hoy las marchas están totalmente desorganizadas. Un grupo de 20 personas le quita las vialidades a 350 mil personas, a 400 mil. Mancera nunca puso orden y ya se fue. Voy a sujetar las marchas a modalidades de tiempo, de lugar y además que los manifestantes aseguren que no van a dañar el mobiliario urbano y que van a limpiar la calle después de taparla. No más afectaciones a las mayorías por un grupo de personas como Superbarrio, que fue su deporte favorito durante muchos años. Gracias. 1 con 44 queda del tiempo abonado. Adelante Alejandra Barrales. Muchas gracias. Quiero hablar de mi propuesta de movilidad. Es muy importante garantizar en este próximo gobierno que cualquier persona con el simple hecho de ser capitalino pueda llegar a cualquier rincón de esta ciudad. Para ello yo estoy asumiendo cinco compromisos. Primero, vamos a garantizar que todo mundo pueda utilizar las diferentes modalidades de transporte público a través de una sola tarjeta. Me refiero a la tarjeta llave de la ciudad. Una tarjeta que en el mismo instante que lo obtienen, de inmediato nos dará acceso a un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. Y algo muy importante, aprovecho con el anuncio de esta tarjeta. Compromiso para que ese millón de jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad lo hagan de manera gratuita. Transporte público gratuito para todos los jóvenes de nuestra ciudad en preparatoria y en universidad. Segundo, vamos por 25 kilómetros de metro. Quiero dejar claro cuando escucho de repente algunas fantasías y escucho que alguien que dice que va a ir por 100 kilómetros de metro, no hay que olvidar que un kilómetro y medio de metro, no sé si lo sepan, tiene un costo de 2.500 millones de pesos. Vamos por 80 kilómetros de Metrobús y voy a detallar la propuesta más adelante. Gracias. Muy bien. Quedan tres segundos del tiempo abonado. Adelante y yo quiero. Ahí voy, ahorita Marco, perdón. Adelante, purificación. Mi gobierno estará enfocado a el transporte público, a hacer del transporte público la primera opción y no la última. La verdad es que el transporte público y en específico el metro, el metro que hoy tenemos, tiene grandes carencias. Actualmente, los activos del metro tienen un valor equivalente a 4.500 millones de dólares. Sin embargo, el rezago que tiene es de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Las vías del metro están desniveladas. No se ha dado mantenimiento y es realmente sorprendente que aún no haya existido algún tipo de accidente fatal. Realmente, los pilotos que hoy conducen los trenes del metro son verdaderamente unos artistas. Se tendrían que realizar estas inversiones para poder eliminar ese rezago. Es necesario realizar estas inversiones, pero también es necesario invertir aproximadamente otros 3.000 millones de dólares más para que el metro pudiera ser efectivamente esa primera opción. No estamos hablando de invertir en más kilómetros, sino en poner a nuestro metro en las condiciones actuales como la primera opción. En realidad, tendríamos que hacer que el metro fuera un metro automatizado, que hubiera dobles compuertas para evitar la tasa de suicidios y de accidentes que hacen que efectivamente el metro pierda entre 15 y 20 minutos, lo que significa si consideramos que en cada tren se transportan 1.800 personas y que cuando hay un suicidio significan 15 o 20 minutos de espera, lo que significa que 1.800 personas por dos minutos que se espera entre vagón y vagón, más de 36.000 personas en una estación quedan varadas y así subsecuentemente estamos hablando de 70.000 personas afectadas por más de una hora y media de traslado. Estaríamos considerando que ese tipo de acciones tendrían o conllevarían a 3.000 millones de pesos de inversión para modernizar nuestro metro. Olvidémonos de hacer grandes inversiones. Creo que lo que necesitamos es modernizar nuestro metro y ahí podríamos entonces hablar de que sea nuestra primera opción. Muy bien. Te quedan 45 segundos de tu tiempo. Marco Roscón. Creo que el segundo piso ahí está y creo que no tiene sentido demolerlo, pero yo creo que sí es importante una reutilización y reconceptualización de lo que es el segundo piso. Y yo creo que robarle dos carriles al segundo piso, tren expreso, vaqueritos, el toreo, tres estaciones, porque tenemos que generar las condiciones para que la gente pueda optar tanto económicamente por desgaste, etcétera, que es mejor el transporte público y es mejor dejar su coche para poder acceder. Creo que hay una cuestión importante que no dejó y sobre todo con la idea de la innovación tecnológica el tema del metrobús y yo creo que hubo un momento, una posibilidad que hubiera ahorrado ahorita muchos recursos el hecho de que el metrobús fuera eléctrico como los trolebuses y hoy estamos pagando en contaminación y en muchos otros efectos nocivos. Y yo le quiero decir nada más a Miguel pues estaría bien una lucha libre de superbarrio contra Batman en algún momento en una plaza y... Tiempo, muchas gracias. Gracias, Marcos, se han terminado los cuatro minutos. Perdón, vamos en este orden, lo digo, Lorena, Mariana, Miquel y Claudia. Adelante, Lorena. Pues bueno, mis propuestas durante mi primer gobierno ciudadano, ya lo había comentado hace un momento, es desarrollar un programa de azoteas verdes en todos los edificios de gobierno, fomentar un conjunto con los comuneros al rescate efectivo de los canales de Xochimilco y Tlahuac. Será un programa permanente en toda la ciudad de México para las cosechas de agua de lluvia. Vamos a revisar el marco jurídico en materia de desarrollo ambiental sustentable y vamos a aplicar la ley sin corrupción porque eso es lo primero que pasa en nuestra ciudad. Vamos a hacer de la ciudad un espacio urbánicamente amable y sustentable. Eso es mi palabra. Muchas gracias. Quienes 20 segundos de tiempo abonado. Adelante, Mariana. A mí me sorprende un poco hablar a las candidatas que representan a los políticos de siempre, de propuestas y de proyectos integrales y de políticas integrales cuando un tema tan básico como el del agua que hoy es un derecho humano no está resuelto y más allá de que no está resuelto no ha habido acciones concretas para resolverlo. Hoy en día tenemos 60 mil tomas clandestinas en la ciudad y esto por supuesto que ha sido permitido por los gobiernos de los últimos 20 años. Esto se ha permitido por intercambio de favores políticos y eso es una realidad. Pero no sólo eso sino que se ha profundizado la desigualdad en esta ciudad por el consumo de agua. En delegaciones como Iztapalapa la gente puede llegar a consumir 28 litros por día por persona cuando en colonias como las Lomas de Chapultepec el consumo puede llegar a ser de 800 litros por día por persona. Esto es completamente inaceptable. Por eso yo voy a eliminar los subsidios de los grandes consumidores para que podamos tener una distribución mucho más justa del recurso y tengamos agua para todos. Y por otro lado voy a sancionar con arresto hasta por 36 horas a las personas que se roben el agua en la ciudad. Muchas gracias. Muy bien. Tienes 44 segundos de abono. Adelante Miquel. Vamos a hablar de agua. 40% del agua se fuga en las tuberías. Vamos a reparar los 12 mil kilómetros de tuberías. Esto implica 10 mil millones de pesos de inversión. También vamos a construir nueve plantas de tratamiento para incrementar el agua como tal en 50%. Vamos a instalar dos millones de sistemas de captación de agua pluvial en los hogares y además por primera vez vamos a cumplir con la promesa. Iztapalapa tendrá su acuaférico y mientras hacemos eso no te van a vender una sola pipa más y voy a meter a la cárcel a los delegados que vendan permisos de construcción donde no haya agua. ¿Tienes un minuto? Adelante Claudia. Sí, primero quiero decir que me da gusto que Alejandra haya retomado el sistema de preparo que propusimos en el programa de gobierno que presentamos desde la precampaña. Vamos a hablar del tema del agua. Es cierto, 40% del agua en el sistema de distribución representa fugas, es decir, del 100% 40% se pierde en fugas. ¿Por qué no se ha podido resolver el problema? Desde hace mucho tiempo estamos hablando de esto y el tema es ¿por qué no se ha podido resolver? Y el tema es que en la Ciudad de México no se mide o si se mide se mide de una manera arcaica y ustedes dirán ¿por qué eso es importante? Es fundamental porque no sabemos dónde están las fugas, cuáles son las presiones y de qué manera resolver el problema de la distribución. Lo que vamos a hacer, lo primerito que tenemos que hacer y eso lo aprendí en la escuela es que entender el problema es la mitad de la solución y por eso tenemos que medir los 450 pozos de agua de la Ciudad de México el sistema Kutzamala que entra por el acuaférico desde el poniente hacia el sur de la ciudad tiene que medirse de esa manera vamos a saber dónde están las fugas y de esta manera vamos a poder saber de manera con método y planeación dónde podemos recomponer el sistema de distribución de agua potable eso va a ayudar realmente a la distribución del agua y el otro gran tema vamos a hacer el sistema más amplio y más grande que en cualquier ciudad del mundo se haya hecho de captación de agua de lluvia domiciliaria van a ser más de 100 mil viviendas en dónde va a ser precisamente donde hay mayor estrés hídrico en Iztapalapa en Tlalpan es un sistema que permite durante 6 o 7 meses del año tener autonomía en el uso del agua potable en la Ciudad de México gracias 16 segundos te van a quedar los que pueden todavía tener uso de la palabra alguien quiere utilizarla si Mariana adelante Mariana yo creo que está muy claro y lo mencioné en la presentación que hoy reina la corrupción en los desarrollos inmobiliarios y en la violación del uso de suelo por eso yo voy a proponer bueno para resolver este problema necesitamos una procuraduría que realmente tenga dientes y pueda sancionar cuando se está violando la ley desafortunadamente la procuraduría ambiental de la Ciudad de México solamente emite recomendaciones no puede sancionar y me sorprende vuelvo a hacer el comentario que Claudia cuando fue secretaria de Medio Ambiente no haya hecho esta propuesta cuando Alejandra fue presidenta de la Asamblea Legislativa de la Ciudad del Distrito Federal necesitamos una procuraduría ambiental que pueda sancionar las violaciones al uso de suelo y a las construcciones irregulares para proteger el suelo de conservación y tener un crecimiento ordenado en la ciudad gracias Mariana tu tiempo ha terminado de los 4 minutos los que tienen todavía a tiempo que son el Partido Revolucionario Institucional Nueva Alianza adelante purificación me sorprendió hace dos o tres intervenciones de la candidata Sheinbaum que hablaba precisamente de poner en orden el sector inmobiliario cuando precisamente ahora que estuvo de delegada de Tlalpan permitió las invasiones en terrenos de reserva natural y además hizo tala de árboles o permitió perdón no ella no las hizo permitió la tala de árboles es sorprendente que cambie tan rápido de parecer gracias muchas gracias te van a quedar siete segundos adelante Miquel que bueno que llevan 20 años estudiando el problema pero hagan algo por resolverlo queremos que el aeropuerto Benito Juárez cuando empiece el aeropuerto nuevo al cual se opone Claudia y López Obrador se oponen a 610 mil empleos para el futuro de México en ese aeropuerto necesitamos movilidad social que la gente de Gustavo Amadero y Iztapalapa tenga servicios de salud de entretenimiento que tenga áreas de deporte llevar también como lo dice Alejandra también coincidimos llevar un campus de las tres universidades públicas de México las más importantes para llevar tecnología de innovación necesitamos ahí generar 650 mil empleos para Gustavo Amadero e Iztapalapa movilidad social ahí generaremos un gran proyecto de vivienda donde tenga todo el que viva en el oriente muy bien gracias tiempo ha terminado el tiempo de Miquel Arreola tenemos purificación adelante creo que me quedan ¿qué? sí, me quedan no, queda a ti ya Claudia adelante aprovechar el agua de lluvia efectivamente es mi propuesta utilizando el concreto permeable que hará llegar el agua hasta tu casa y eso te lo garantizo gracias purificación cerramos adelante Claudia claro que hay que entender el problema para resolverlo y no se trata solo de estudiarlo lo que pasa es que Miquel no entiende los problemas de la ciudad y ni siquiera entiende que esta ciudad es una ciudad progresista no es una ciudad retrograda el desarrollo sustentable esencialmente es medio ambiente desarrollo económico y desarrollo social gracias Claudia cerramos Lorena tienes 19 segundos muchas gracias el problema real de nuestra ciudad de México ya lo hemos visto y lo hemos vivido los ciudadanos en la ciudad son todos nuestros partidos políticos que han venido a generar el problema que tenemos ahorita ellos no han tenido la capacidad para resolver cada uno de los problemas que tenemos en casa muchas gracias hay tiempo que son 5 segundos los utilizamos o no son 2 segundos los utilizamos o no con esto damos cerrado lo que corresponde a el tiempo de los 4 minutos que cada uno tiene y pasamos al tiempo de las preguntas que también está sorteado bueno y entonces les recuerdo yo haré la pregunta lo más breve posible sobre todo para que ustedes tengan un minuto para responder y les recuerdo después de este minuto entramos a la conclusión de este tema para que vayan también armando su proceso bueno Marco Rascón Dios del agua pero no lentúa estamos de acuerdo ¿cómo reducirías de 360 litros a 160 litros por habitante el consumo de agua? ¿cómo le haríamos en esta ciudad? creo que es una política pública hacia adentro de los hogares precisamente donde se da más del 35% de las fugas que están que están vistas o están reconocidas creo que el gran problema son estas formas de privatización de los cobros donde es el cobro es la cantidad de consumo lo que le interesa precisamente a la empresa a Peñoles y a las empresas que están asociadas para que el consumo sea elevado porque ellos obtienen ganancia la reducción de esto es un trabajo de política pública junto con las alcaldías junto con las comunidades junto con los vecinos para poder hacer las detecciones y las reparaciones necesarias hacia adentro de los hogares muy bien muchas gracias Miquel Arriola hay una constante en todos los candidatos y candidatas que es voy a hacer y uno se pregunta donde está el dinero pero déjame plantearte dos cosas sobre esto de donde puede salir el dinero para alargar los 100 kilómetros que hablas del sistema de transporte colectivo y en esa misma circunstancia como poder ordenar un transporte público que está cargado en más de alguna ocasión de un conjunto de intereses que tienen que ver con los partidos con los gobernantes y que no hay manera de sacarlos gracias Javier ¿cómo vamos a financiar 100 kilómetros de metro? ahí Alejandra trae mal la cifra cuesta mil millones quizá a ustedes les vaya a costar dos mil quinientos porque se van a quedar con mil quinientos pero el metro tiene dos activos que no se han usado no le han dado la capacidad de gestión al metro el primero es el flujo hoy el aeropuerto nuevo se está financiando con el flujo del aeropuerto con su tarifa de uso de aeropuerto precisamente eso le permite financiarse a 50 a 60 años sin tener que comprometer los recursos ni de la federación ni de la ciudad tiene muchos inmuebles también el metro de la ciudad con eso puede darle densidad a los desarrolladores para que las estaciones salgan gratis como ordenamos el transporte poniendo en orden a los transportistas si no se quieren poner en orden aplicando con rigor la ley gracias Miquel Claudia Sheinbaum juntos haremos candidatura común juntos haremos historia se hicieron los segundos pisos y acabó siendo esto un tributo al automóvil particular y esto generó de alguna otra manera un caos que hoy estamos viviendo como revertir esto no se trata de hacer los dos no se trata de deshacer los segundos pisos pero como revertir esto que fue una política de gobierno no estoy de acuerdo con tu concepción cuando se hicieron los segundos pisos públicos gratuitos fue parte de un proyecto integral de la Ciudad de México ahí se construyó el metrobús y poca gente sabe que en aquella administración se dedicaron 6 mil millones de pesos mientras el segundo piso costó 5 mil millones de pesos para el metro de la Ciudad de México para comprar nuevos trenes es cierto hay que apostarle hoy al transporte público y a las nuevas formas de movilidad y también hay que apostarle a las mejores tecnologías para el transporte privado para bajar la contaminación y como dije la clave es la interconexión la clave es la inversión y la clave también son los nuevos sistemas de transporte para aquellos que gastan más tiempo y que viven más lejos por cierto Miquel déjame decirte una cosa un kilómetro de metro cuesta 80 millones de dólares 100 kilómetros de metro significaría 160 mil millones tiempo muchas gracias candidata gracias tiempo 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 perdón este pasamos van a tener abono de tiempo al rato se puede ahí diluir el asunto vamos a continuación con Lorena Osornio candidata sin partido Lorena todos hablan del tema del agua y este y yo te preguntaría este cómo resolverlo en las zonas en las que tú vives en donde uno sabe que está cargado de toda una serie de retruécanos que incluso pasan por la política que tú vives directamente cómo resolver ese problema en colonias como en las que tú procedes que nos has insistido en ello cómo resolverlo si muchas veces los propios líderes de esas colonias son los que se encargan de hacer rentable el tema del agua rentable entre comillas sí principalmente acabando con la corrupción y acabando con la situación de los partidos políticos porque ellos son los que generan esta corrupción ellos son los que abusan de la necesidad de la gente en el momento que la gente necesita agua pues para presionarlos con el voto les quitan el agua no han generado una política pública real hasta el momento para que los ciudadanos tengan agua desafortunadamente ellos lo único que se han dedicado durante tantos años es abusar de la ciudadanía hacer a estar encima de ellos para que no puedan prosperar estamos hablando de Iztapalapa que tiene tantos años y que hay bombas cerradas en donde nuestros flamantes gobernantes no han podido solucionar este problema y ahora vienen con nuevas innovaciones para el problema del agua nosotros tenemos la generación de aguas pluviales y poner una un lugar para poder cosechar el agua tiempo muchas gracias Lorena pregunto Alejandra Barrales en los últimos años hemos vivido un caos de tránsito como nunca antes yo creo que como nunca antes y esto es gestión de un gobierno del PRD y es te tocó en algún sentido a ver cómo debemos de enfrentar esto que son los baches que es la inseguridad que es estar en un alto más tiempo del debido y sea suficiente para que te asalten esto no va a cambiar de un día a otro a ver cómo enfrentar esto que es un problema ya empieza a ser heredado de gobiernos que han gestionado la Ciudad de México por lo menos desde el año 97 muy importante lo que comentas Javier por eso yo reitero la importancia de que todo lo que se haga en movilidad desarrollo urbano tiene que ser pensado a largo plazo 30 años por lo menos y efectivamente lo que hoy estamos viviendo a lo que te refieres ese caos es parte de las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en estos gobiernos en donde ya dije en el caso de Claudia Sheinbaum como secretaria de medio ambiente ella no le apostó al transporte público todo lo que hizo fue fomentar el transporte privado si es cierto que los segundos pisos vinieron a causar caos no lo digo yo lo dicen ambientalistas internacionales 35% más de congestionamiento y hoy lo estamos padeciendo por eso es muy importante esta política que vamos a implementar fortalecer el transporte público vamos por 25 kilómetros de metro con la ampliación de 5 líneas vamos por 80 kilómetros de metrobús con la ampliación de 3 líneas y vamos por 250 kilómetros de ciclovías vamos también perdón perdón muy brevemente perdón si nada más quería concluir que además de ciclovías vamos por los 50 kilómetros de metroférico para comunicar a las zonas altas muy bien tiempo perdón Alejandra bueno vamos cerrando Mariana el tema del transporte quizás para algunos de nuestros gobernantes empieza a ser algo que saben que tienen que luchar cotidianamente con los microbuceros para no mencionar a todos el servicio que hay de transporte público ¿qué hacer con los microbuceros? ¿qué hacer con toda esta parte del transporte que está asentada y que es una paradoja? los sacas y quitas empleo los dejas y es un caos y en muchos casos sin seguridad yo creo que justo por eso Javier comentaba que es fundamental que podamos tener un programa de formalización de los microbuses que hoy son piratas pero lo que sí es una realidad es que tenemos que empezar a exigir a todos los concesionarios que ofrezcan un servicio de calidad digno y seguro es increíble y es inaceptable que la población hoy nos sigamos moviendo en estas condiciones en la ciudad tenemos la necesidad de movernos a nuestros lugares de empleo de mover a nuestros hijos a las escuelas a las guarderías y desafortunadamente desde que ponemos un pie en la calle nos sentimos inseguros y el transporte es donde sucede una muy buena parte de los delitos menores tenemos que trabajar y tenemos que tener mano dura en mi gobierno no va a haber corrupción y no va a haber tolerancias ante este tipo de incidentes como microbuses piratas definitivamente sale bueno gracias vamos a cerrar con esta última pregunta purificación carpintero de Nueva Alianza a ver cómo está exactamente eso del concreto permeable que esto soluciona el problema del agua lo pregunto este cómo va a ser eso bueno existe precisamente esta solución es una solución que lleva aplicándose desde hace más de 10 años en México y a nivel internacional es un concreto que permite precisamente por su composición que el agua de lluvia se filtre hasta el subsuelo y vuelva precisamente a reabastecer los mantos acuíferos esto ya se ha implementado tanto en México como a nivel internacional de hecho hace un par de semanas la UNAM estudiantes de la UNAM hicieron un anuncio inclusive de que hay un concreto ellos sacaron esta patente que les permite no solamente precisamente esta filtración sino además el evitar o más bien absorber partículas de contaminación hasta en un 30% esto ya lleva 10 años y es un concreto que es tres veces menos costoso que el concreto normal esto permitiría que la lluvia se filtrara tiempo muchas gracias candidata gracias bueno cerramos entonces esta fase y entramos a la fase de conclusión que ya lo saben urbanismo y sustentabilidad están sorteados para a lo largo de 30 segundos presentar sus conclusiones y con esto cerrar la primera parte del debate el turno es de la candidata en común juntos haremos historia Claudia Sheinbaum son 30 segundos adelante Claudia el desarrollo sustentable significa el desarrollo económico disminuir las desigualdades sociales mejorando las condiciones ambientales de la ciudad y eso es lo que vamos a hacer un tema fundamental del que no hemos hablado la mitad de la ciudad es suelo de conservación la mitad de la ciudad son bosques y son áreas rurales y vamos a quintuplicar el presupuesto para defender el suelo de conservación de la ciudad de México gracias Claudia cerramos 30 segundos sobre urbanismo y sustentabilidad conclusiones iniciales María Polificación Carpintero Partido Nueva Alianza mi gobierno invertirá precisamente en modernizar el metro para que sea tu primera opción de transporte y llegues sano y seguro a tu destino invertirá en paneles solares para que pagues por la energía un precio razonable invertirá además en cámaras para que puedan monitorear y el flujo vehicular y llegues a tu destino más rápidamente y además invertirá en concreto permeable para que siempre tengas agua y tengas la oportunidad de tenerlo gracias candidata Marco Rascón del Partido Humanista de la Ciudad de México 30 segundos para concluir este primer tema no es de que todo pensado pero la constitución ya habla del instituto de planeación democrática que requiere acuerdos en el Congreso las alcaldías los municipios y estados circunvecinos esta parte creo que únicamente se puede desarrollar y muchos de los problemas que como el agua la movilidad son cuestiones que ni siquiera se resuelven en el corto plazo ni en un sexenio gracias gracias Marco se cierra la participación del candidato del Partido Humanista de la Ciudad de México Lorena Osornio candidata sin partido tenemos 30 segundos para concluir en el primer gobierno de la Ciudad de México de ciudadanos vamos a trabajar principalmente por tus necesidades combatiendo la corrupción en nuestro gobierno no va a haber cero corrupción y ataque a toda la impunidad que existe dentro de nuestras instituciones vamos a trabajar por ti para tu familia porque nosotros hacemos acciones que generan cambios en esta ciudad gracias gracias Lorena Partido Revolucionario Institucional Miquel Arreola 30 segundos adelante Miquel para ser sustentables necesitamos reducir los tiempos de traslado con metro trenes suburbanos y el periferio exterior para tener agua necesitamos resolver las fugas para que se deje de fugar el 40% del agua también necesitamos nuevas fuentes como las pluviales pero también necesitamos mejorar el acceso a la vivienda en las 100 estaciones de metro voy a construir 150 mil unidades de vivienda accesibles gracias gracias Miquel Arreola cerramos Mariana Boy 30 segundos urbanismo y sustentabilidad conclusión esta ciudad merece tener políticas públicas integrales que nos permitan estar en igualdad de circunstancias a todos los ciudadanos hoy vivimos en una desigualdad terrible necesitamos mejorar las condiciones de movilidad que nos permitan tener acceso a bienes y servicios en igualdad de circunstancias por eso vamos a incrementar la red de metro de metrobús y por supuesto también de bicicletas vamos a definir políticas públicas que no permitan los desarrollos inmobiliarios irregulares vamos a aplicar gracias candidata gracias cerramos Alejandra Barrales coalición por la ciudad de México al frente 30 segundos urbanismo dije bien y sustentabilidad muchas gracias es obvio que hoy estamos padeciendo los errores del pasado por eso estoy obligada a reiterar que Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de medio ambiente y lo digo con objetividad con pruebas ese segundo piso insisto trajo más caos privilegio el auto particular y hoy estamos padeciendo ese olvido del transporte público vamos a impulsar el metro metrobús como una de las alternativas para resolver esta problemática muchas gracias candidata candidatas candidatos tenemos a continuación dos minutos adelanto antes de que ya estoy el movimiento de que ahí vienen los asesores pero le quiero decir el siguiente tema lo voy adelantando es uno yo diría que de los más sensibles para la ciudad y ustedes lo saben muy bien porque si no lo han vivido alguien cercano lo ha vivido y uno piensa que en la ciudad de México es difícil que uno no lo haya vivido me refiero a seguridad y justicia entonces tomamos dos minutos hacemos una pausa y estamos aquí en dos minutitos con la segunda parte de este debate vamos a ver Gracias por ver el video.